Hola amigos de YouTube, yo soy Donovan y en esta ocasión les traigo la revisión del Smartwatch DT35. Bien, este Smartwatch cuenta con características comunes de Smartwatch y Smartband que comúnmente encontramos en el mercado, como es podómetro, contador de calorías, medidor de frecuencia cardíaca, monitor de sueño y notificación de aplicaciones del celular. Pero también cuenta con características que lo resaltan entre otros modelos similares. La principal es que se pueden realizar o se pueden contestar llamadas directamente con la pantalla del Smartwatch. Esto es gracias a que viene integrado con una bocina y un micrófono en la parte de atrás, además de que cuenta con otras funciones que son comunes en los teléfonos celulares, como es calculadora, acceso a tu lista de contactos, calendario, cronómetro y bien entre otras. Dentro de las características físicas del Smartwatch está su pantalla Full Touch de 1.5 pulgadas. Esto de Smartwatch lo hace bastante práctico, ya que es fácil de navegar a través del menú, utilizar la función de control de música y en general podemos accesar a cualquiera de las funciones fácilmente. Otras funciones especiales incluidas en este modelo es que cuenta con medidor de presión arterial, oxímetro y tiene un monitor de electrocardiograma. La aplicación con la que la vamos a conectar se llama Fundo y está disponible para Android y iOS. Es compatible con Android 4.0 o superior y con iOS 9 o superior. Bueno, aquí comentar que la función de notificación de mensajes de texto aún no está disponible para iOS. Ahora bien, ¿cómo podemos personalizar nuestra Smartwatch? Lo primero es a partir de sus correas, ya que son intercambiables, con correas de estándar de 22 milímetros. Y la verdad es que su mecanismo de liberación de la correa es bastante fácil de usar. Se pueden cambiar muy fácilmente. Otra cosa que podemos cambiar dentro del reloj es la pantalla donde nos muestran la hora, ya que tiene diferentes modelos de carátula para elegir. También podemos modificar el brillo de la pantalla y el tiempo de espera que queremos que se mantenga encendida antes de que se bloquee. Ahora voy a mencionar los aspectos negativos o cosas que no me gustaron tanto de este modelo. Y voy a empezar con el cargador, ya que el cargador busca ajustarse a la forma de la caja del reloj. Sin embargo, no tiene un buen agarre, por lo que a veces suele soltarse y desconectarse sin que a lo mejor uno se dé cuenta. Por lo que les voy a recomendar, si es que tienen uno como estos, que lo conecten y se exercien de que esté cargando y ya no lo estén agarrando mucho, ya que en cualquier momento se puede desconectar y dejar de cargar. Bueno, para esta parte me hubiera gustado que entonces tal vez hubieran incluido a lo mejor un cargador magnético, ya que esto lo hace más fácil para poderlo cargar. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es que nada más cuenta con una función de deportes, que es la función de correr. Comparado con otros modelos similares, por lo menos incluyen 3 o 4 funciones de deporte y esta nada más incluye la función de correr. A lo mejor otra que no es tan importante, pero que sí me hubiera gustado, es la del ajuste de brillo, ya que se hace de forma manual, tal vez me hubiera gustado que ya incluyeran el ajuste de brillo automático, aunque considerando, pues por la gama igual se comprende, ¿no? Y bien, por último quiero hablarles de la batería, ya que pues al poderle ajustar el brillo, el sonido y todo esto, no podemos dar una cifra en cuanto a duración de batería exacta, sin embargo, pues les podría decir que por lo menos nos va a durar 24 horas ajustándolo al máximo de brillo, al máximo de volumen y pues esto pues nada más para que lo tomen en cuenta y pues si lo utilizan por un día, pues ponerlo a cargar al otro día para que no se les vaya a pagar a medio uso. El precio de este reloj anda rondando en México entre los 900 y los 1000 pesos, bien, pero se me hace un precio razonable para las funciones extras que ofrece este smartwatch, ya que como les había comentado, no muchos smartwatches de esta gama ofrecen el poder contestar o realizar llamadas a través de su pantalla. Bien, este es todo por este review, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, ya que seguiremos subiendo revisiones de otros modelos de smartwatch, por si en algún momento desean adquirir uno, pues ya tengan noción de las características de cada uno y puedan elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye.